Cientos de morelianos caminaron este miércoles kilómetros de distancia para llegar a sus destinos, debido al operativo vial que se implementó este 20 de noviembre con motivo de la conmemoración revolucionaria y que contempló cierres en la circulación de la avenida Madero, desde Acueducto hasta la avenida Pedregal. El poco servicio de transporte público disponible y su tardanza llevó también a los ciudadanos a caminar por las calles de la capital. Mal y aparte llevo mucha prisa. ¿A dónde va? Hasta el mercado de independencia. Sí, mucho caos, la verdad. ¿Ya sabía usted? No, y se me hace innecesario que cierren hasta allá, hasta el puente. ¿Por aquí cerraron desde allá y por ejemplo algunos estudiantes no pueden llegar a sus escuelas o la gente que va a trabajar? Sí, de hecho desde la Pedregal, desde ahí para acá ya no entran los camiones, ya todos están regresando, entonces toda la gente nos estamos viendo caminando desde allá. Y así que esto es ni el 16 ni el 30 hubo esto como hoy, así que pues es algo lamentable. Pese a conocer el cierre de vialidades con anticipación, los morelianos se dijeron sorprendidos por la magnitud del operativo. De la colonia Hacienda del Quinceo vengo caminando, porque no hay manera de transporte público imposible, vehículo particular menos. Sí, ya sabíamos, pero no imaginamos hasta dónde iban a cerrar y se complica la situación. ¿Desde cuándo le tocó caminar? Desde más allá adelante de la vía del tren. Hasta acá. No entiendo por qué hacen el lunes festivo y hoy cierran, o sea, dos días perdidos a la semana. Aunque en menor proporción, algunos ciudadanos justificaron el cierre de vialidades por la conmemoración patria y descartaron sentir alguna molestia, como cuando es producto de la manifestación de una organización. Pues bueno, entiendo que no es todos los días y es por un fin cultural, o de cultura, sí, sobre todo. Entonces pues, si en un día no me incomoda y menos el motivo. Pues mire, cuando son cosas como este tipo, pues bueno, está uno de acuerdo, porque pues normalmente pues es algo que se les enseña a los niños como la educación de la historia de nuestro país. Pero cuando son por otras circunstancias, ahí sí no estoy de acuerdo. El operativo concluyó cerca de las dos de la tarde. Morelianos denunciaron que ni siquiera en las conmemoraciones patrias del 16 o 30 de septiembre hay cierres viales de esta naturaleza. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Noticiero Michoacano, Verónica García.